¿Qué dará impune el despido de recursos confesado por el Procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo León Lavenant? El caso es investigado desde mediados de 2014, ya que el funcionario transfirió casi un millón de pesos a su cuenta personal. El diputado Roberto Davalos asegura que el Congreso carece de facultades para sancionar a este tipo de funcionarios. Se ha sabido, la diputada Rosalba López ha presentado una serie de inconsistencias que trae la Procuraduría, pero que te repito, el Congreso no está facultado por la ley como para sancionar. ¿Es que podría quedar impune? Sí, en su momento. El Procurador de los Derechos Humanos de Baja California fue observado por el órgano de fiscalización superior del Estado, pero las resoluciones son faltas administrativas, al igual que el caso contra el rector de la UABC Felipe Cuamea y la inversión de 150 millones de pesos en la Bolsa de Valores. Transparencia, como es la propia UABC, deben de tener organismos de control interno. En el caso de la UABC, nosotros lo hemos dicho, por lo menos el dinero que se le otorga por parte del gobierno del Estado, que no es cualquier cosa, es un porcentaje de dinero casi equivalente a lo que recibe el Ayuntamiento de Mexicali, que no es nada despreciable. ¿Pero quién fiscaliza eso? Y es un cuestionamiento que se ha visto en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el hecho de que de manera arbitraria se lleve a bursatalizar los dineros de la UABC, que son para educación. Para el segundo semestre del 2015 se podrían aprobar las leyes estatales secundarias para cambiar el nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos por Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que contemplará un órgano de fiscalización interno para sancionar y evitar que los funcionarios se transfieran dinero a sus cuentas personales. Juan Mora y Ernesto Eslava, en síntesis.